Muy buenas noches amigos, muy buenas noches si estáis aquí en el canal de Rusa de Jericó. Muchísimas gracias por todos los comentarios, por todo lo que he podido leer. Gracias por estar ahí, de verdad que sí, lo agradezco de corazón. Y bueno, deciros que volvemos otra vez ya con los oráculos y con lo que es la astrología para todos vosotros. Son momentos que hay que pasar pues a solas, comprendéis, ¿verdad? Y el silencio también a veces pues tiene que ser como una parte de recuerdo y también de como un poco de respeto, ¿no? También no por eso se pierde el respeto, ni mucho menos, ¿no? Porque son cosas que van guiadas de la vida, dentro de la vida existen estas cosas también. Deciros nada, solo quería deciros que muchas gracias por el comentario. Yo sé que estáis ahí para todo, porque sois fabulosos, de verdad que sí. Soy gente que estáis en las fuerzas, en las malas, en todas las situaciones. Soy fantástico, de verdad que sí. Y aquí estoy yo también para deciros que ya he vuelto, que volvemos a trabajar otra vez con las mancias, que tengo mucha cosa que decir, mucha cosa que hacer con vosotros. Sobre todo tengo que hacer un oráculo porque tengo energías para muchas cosas y tengo que soltar, porque incluso me encuentro un poco más ahogado, por eso necesito hablar. Llevo unos días en silencio, muy recatada, por decirlo así, en ese sentido. Pero ahora tengo que empezar a unirme a lo que es para vosotros el canal de Rosas de Jericó. Deciros que nada, que muchas gracias, de verdad que sí. Seguimos mirando las mancias y vamos a ver. Esta semana, Acuario, me dirijo a ti, porque sé que eres el que más se comunica conmigo. Pero igualmente os doy gracias a todos, pero el que más. Vamos a hacer lo primero de todo es el oráculo, ¿vale? Y luego vamos a hacer un ritual ya, porque ya me voy de fecha. Vamos a hacer el primer ritual, lo que es para el dinero y sobre todo para un ritual, pero de magia. O sea, vamos a hacer un ritual bien hecho. Bien hecho para que vaya a tu casa, a tu persona directamente, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar con las mancias y empezamos ya toda esta semana que he estado estos días, pues eso, ausente. Porque no estaba... las emociones no estaban bien, sinceramente. Y para estar aquí hay que estar también potente, fuerte, claro. Porque como es lo que digo yo, ¿no? Si yo estoy mal, ¿no? Anímicamente no os puedo ayudar a vosotros, ¿no? Y de esta manera, pues ahora ya estoy mucho mejor. Muchísimas gracias y empezamos, ¿vale? Vamos a hacer, nada, un momentito, cambiamos un poco la historia, como digo yo, y enseguida estoy. Muchas gracias. Acuario, estoy aquí. Ya sabéis que estáis aquí en el canal de Rosa de Jiricón. Y vamos a empezar ya, lo primero de todo, antes de empezar con el oráculo, vamos a empezar con el ritual. Fijaros, tengo dos monedas aquí, ¿vale? Estas tienen un baño de oro, pero no pasa nada. Pueden ser dos monedas de curso legal o pueden ser las que tú tengas en casa. Dentro de lo que es de tu casa, está la puerta, ¿verdad? La puerta que da la calle, donde tú entras, donde tú sales. En el quicio, no sé cómo podré decirlo, o el quicio, o el quicio de la puerta, quiere decir donde cierras, donde está, como cuando cierras y no la manita donde cierras. En el otro lado, lo que da la pared, pues en el suelo, ¿vale? O en un lado de la puerta que no sea la entrada, sea en una esquina. En el suelo tienes que hacer una redondela con azúcar. Azúcar la que sea, azúcar moreno, azúcar la que tengas en casa, normal. Haces una redondela y en medio de la redondela pones dos monedas, sea del curso que sea, me da lo mismo. Y las dejas ahí, ¿vale? Y eso no lo toques, ni lo barras, ni lo fregues, ni lo tapes, ni le eches agua, ni nada. Tal cual. Si tienes mascotas, procura de que las mascotas eso no lo toquen, ¿vale? Y si tienes, ¿qué te digo yo? Nenes pequeños o lo que sea, que no se acerquen. Pon yo qué sé, pon ahí una estantería o lo... Que eso prácticamente ni lo vea nadie, ni lo toque nadie. Esto sería la energía. Esto es muy fabuloso y eso te puede dar mucha energía de dinero, sobre todo. Ya no es para que tengas ni más ni menos, es que tengas, siempre. Porque la cuestión a veces no es tener más dinero o menos dinero, es mantenerse. Esa es la causa y efecto del ser humano, mantenerse. Esa es la lucha. Ya me lo diréis. Las dejamos por aquí y empezamos con el oráculo, así no voy perdiendo más tiempo que ya he perdido bastante. Pero bueno, vamos a ver, Acuario, vamos a ver tu oráculo de esta semana con las piedras que curan para ti, Acuario. Muchísimas gracias, de verdad que sí, por vuestros comentarios, porque sois fantásticos, porque siempre estáis para lo bueno y para lo malo, de verdad. Sois una gran familia, que sois la familia de esta, la del canal de Rosa de Jericó. Vamos a ver. Las tres cartas primeras que nos hablan, Acuario, nos hablan de tranquilidad emocional. Nos hablan también de esperanza y de aspiraciones. ¿Qué quiere decir esto? Acuario, tú esta semana vas a estar muy emocional, también te digo. Vas a buscar por todos los medios tu paz mental, porque alrededor tuyo hay muchos altos y bajos emocionales, preocupaciones, gente que se pone como mal encarada contigo, tensiones en tu casa o tensión con algún familiar. Vas a buscar por todos los medios como protegerte, ponerte una corazón, porque es que te hace falta, ¿vale? La esperanza no se pierde nunca, no la puedes perder, tú eres la estrella. O sea, tú sigue con esa esperanza, porque tú, esas aspiraciones que tienes de cambiar de trabajo, de conseguir un trabajo, de que la economía te vaya mejor, de que esa persona se acerque a ti de corazón, de que ese hermano o hermana empieces a hablar otra vez, haya comunicación. Todo lo que tú proyectes lo vas a tener, ¿vale? Pero sobre todo, sin perder nunca la esperanza, que no te digan, venga, otra vez lo vas a hacer o otra vez, esto ya no resulta, tú no, tú dale que dale, ¿vale? Para que tú me puedas entender. La pureza, el éxito, la felicidad, la seguridad y la fuerza, todo eso te viene esta semana, te viene éxito, te viene mucha felicidad de gente, de personas que a lo mejor en el pasado te habían hecho sufrir, también te digo. Pero en cierta manera, o sea, te hace feliz de saber de estas personas, porque te va a llegar como energía de que alguien te va a llamar del pasado o va a querer comunicarse, señales, ¿vale? Más bien señales. Es una conexión bastante fuerte contigo, porque nos habla de personas del pasado que han tenido mucho roce contigo, mucho amor, pero amor de verdad, o sea, o ha habido un enamoramiento, o ha habido un cariño muy especial, ¿vale? Esta persona que vuelve a ti, vuelve pidiendo perdón, vuelve muy arrepentido o arrepentida también, vuelve con mucha más seguridad que como se fue, ¿vale? Se fue de una manera muy imbativa, por decirlo así, se fue de una manera muy grotesca, ¿no? Y a ti te dejó como una lágrima en la garganta, te dejó pues mal, vuelve con mucho arrepentimiento, pero también te digo una cosa, tú tienes que tener mucha fuerza y mucha seguridad de lo que quieres hacer y lo que no, también. Yo creo, Acuario, que todo en esta vida es un balance y todo el mundo se tiene que merecer lo que se tiene. Y no lo digo, lo digo que si tú realmente sientes en el fondo que tienes que estar con esta persona por mil cosas, que se gane ese respeto tuyo, esa vuelta tuya, si tienes que volver, ¿vale? Y si no tienes que volver, pues el pasado se queda atrás y miras al futuro que también lo vas a tener bastante bien, ¿vale? Y conseguirás lo que te propongas, Acuario, esta semana estás en la lucha de empezar y empezar y empezar muchos caminos, pero también vas a conseguir mucho de lo que te propongas también. La carta de tu paz nos habla de nuevas aspiraciones, de mucho talento, de promocionarte en un trabajo, de promocionarte en una candidatura, o sea, vas a salir, como se suele decir, vas a salir sobre el agua. Tú vas a sacar la cabeza sobre el agua, tú no te vas a quedar en un rincón. Esta semana ya te digo que no, esta semana te digo yo que no, porque tienes una energía de luchar, pero también, pero también te digo, Acuario, las cosas con tranquilidad y bien pensadas. No actúas antes de pensar, primero piensa. Piensa si realmente te merece ese trabajo, piensa si realmente necesitas a esa persona que le dejes ese dinero que te ha pedido, ¿vale? O te va a pedir un dinero a alguien. Cosas importantes, piénsalas muy bien antes de dar un paso, para que luego no te tengas que arrepentir, ¿vale? Porque está Saturno y está Júpiter ahora mismo y están naciendo de las suyas. Y cuando, ¿sabes qué pasa? Que cuando están estos planetas y vienen cosas de trabajo, entrevistas de trabajo, puestos de trabajo, firmas de trabajo, incluso divorcios, también me salen, alguien que se va a divorciar de Acuario, pues todo esto está como muy marcado a la equivocación, ¿vale? Al, no sé si por la derecha o la izquierda, ¿qué hago? Y entras como en un bucle de nerviosismo, nerviosismo, perdón, y inseguridad, y te puede hacer caer en cosas que tú no quieres ni te van bien, ¿vale? Acuario, la carta de Agatha, te habla de buena suerte, de buenas fuerzas, sobre todo, de buenas fases, vas a superar muchas fases, sobre todo una muy importante que vendrá a mediados de noviembre, que ya hablaremos de esa. Nos habla de amor, nos habla de comprensión, nos habla también de belleza. Quizás aquí a lo mejor tienes que comprender a un amor, quizás a lo mejor vienen contándote realmente lo que pasó, y quizás dentro de tu corazón perdonas o simplemente, pues ayudas a esa persona, ¿vale? Eso es opcional siempre, yo digo lo que te va a venir, tú luego tomas el camino que tú veas más apropiado. La carta de la turquesa, que es tu carta, la carta de la turquesa es tu carta y es tu piedra, es la piedra de turquesa. Nos habla de coraje, de nuevos proyectos, de dinero, de trabajo, nos habla de eso, por eso tenía tanta relación lo que estaba diciendo de empezar nuevos proyectos. A ti te van a llamar de varios sitios, ¿vale? También te lo digo. Te van a llamar de varios sitios, te van a llamar para hacer entrevistas, algunas van a resultar, otras que no, otras vas a pensar que, que te digo yo, que para esta gente a lo mejor tú has dado buena imagen, pero para ti, para tus adentros, ellos no te han dado buena imagen, vas a tener estas cabalas también, ¿vale? También te lo digo. Sea el paso que sea, piénsatelo, sobre todo piénsatelo, porque ahí está muy marcado tu futuro, ¿vale? Y más si, por ejemplo, tú ahora más o menos económicamente obtienes o algo que te sostiene, piensa los pasos cómo van a ir y todo, sobre todo las cláusulas, todo lo que vayas a firmar, pasito por pasito, ¿vale? Sobre todo. Acuario. Esta vela que he puesto también aquí blanca es para vosotros también, ¿vale? Porque también, y para, sobre todo, para todo lo que es el mundo espiritual, ¿vale? Para que todo el mundo que ya no está en este plano, pues vaya cogiendo su camino, ¿vale? Y para vosotros también, como seres de este plano de la Tierra, seres humanos que estáis entre nosotros y con vuestras energías para que todo salga con luz, con la fe, sobre todo, ¿vale? Nos habla un cambio, Acuario, nos habla de un fin de una fase, un fin de un cambio. Si estabas viviendo por muchos años una manera de vivir o una manera de pensar, va a haber un cambio. Yo sé que te da mucho miedo los cambios, ¿vale? También nos habla de, o nos dice, protégete con el color naranja, Acuario, me dice eso la carta. Cuando tengas que ir a algún sitio donde tiene que ver el tiempo, tu trabajo, el dinero, todo esto, lo que es comercial o todo lo que es inmaterial, protégete con algo naranja, un pañuelo naranja, una blusa naranja, algo naranja. Hay un cambio de ciclo, aunque tengas miedo, dice que no tengas miedo, que lo afrontes, porque tienes una protección contra lo negativo. Y esa protección son tus ángeles, ¿vale? Acuario, que no te dejan. También te habla un padre, puede ser el padre celestial o puede ser tu mismo padre, ¿vale? O una persona que ha ejercido como padre, también te dice que solo quiere que estés bien. Dice que quiere que estás bien y que quiere tu camino, que quiere verte sin resurgir. Que no dudes de ti, que no estás solo, que no estás sola. O sea, es una persona que quiere lo mejor para ti y sabe que también ve gente que se acerca a ti. Pero tú a lo mejor estás como en un bucle de amor o desamor y no te das cuenta de las intenciones. Pero este padre tuyo, ¿vale? Si es así, ¿vale? O que ejerce como padre o puede ser incluso nuestro señor, o sea, o un ángel que nos habla como si fuera un padre, va a estar ahí pendiente para que toda esa mala intención, si viene alguien con mala intención de amores, te la quite. Tal como llega, se va. O sea, también es un mensaje que la piedra del ámbar nos dice, como una protección, ¿vale? Pero estáis súper protegidos, también hay que decirlo. La carta de la mirada nos dice que aprenderás a escuchar y a escucharte, sobre todo a escucharte a ti mismo, tus intuiciones, sobre todo en el tema de la salud. Tú vas a tener como una guía, como un botón rojo, que tú sabrás realmente cómo estás tú de salud. Va a llegar como una parte tuya de energía al cabo de este tiempo, que ya empieza, ¿vale? Para lo que es el año que viene, que tú vas a saber cuando realmente cómo estás tú de salud. Tú te vas a sentir hasta incluso el paso de la sangre en tu cuerpo. Vas a saber mucho de ti, porque te vas a conectar muy para adentro. Y eso es muy importante también, ¿vale? Tener esa intuición en ti mismo. Nos hablan nuevas aspiraciones, sobre todo aspiraciones en llegar con más retos. Pueden ser que has estudiado en algo y quieres sacarte los estudios, o simplemente que algo se puso muy difícil en tu camino y ahora es cuando lo vas a conseguir. Porque has estado ahí luchando día tras día, ¿vale? Nos habla de talento, de sacar ese talento que tú llevas dentro, que a veces nos habla en la carta de Topacio, que a veces es por vergüenza o timidez o algo así nos habla también. Alguno de vosotros nos dice, Acuario, está tímido, está vergonzoso, le da vergüenza. No sé a qué se refiere. Y también nos habla, dice, saca tu talento, saca tu fuerza, no tengas vergüenza. No sé a qué se refiere también, pero bueno, ahí está también. También nos habla del cristal cuarzo. Nos habla que pase lo que pase tú vas a ser feliz. Estar no solo, acompañado con alguien más. Tú vas a ser feliz porque vas a luchar por tu felicidad. Y la carta de la de Dalimar, que es muy de Acuario, porque es de una energía también de Acuario, o ascendente Acuario, también hay que decirlo. Nos habla de proyectos de papel. Nos habla de contratos, de momentos de pensar. Nos habla de prudencia y sobre todo no anticiparnos. Pero nos habla de trabajo, de contratos, incluso de contratos de como si te casaras o dieras el paso, como se dice, un casamiento de estos de papeles, o como de papeles, no sé cómo decirlo. Como pareja, de hecho, ¿vale? Como si fueras al juzgado y decís, bueno, no nos casamos por la iglesia, porque por lo que sea, ¿vale? Pero me voy al juzgado y me caso con mi amor y hacemos como un papereo o algo así. O sea, está muy marcado también. Y por último, ¿vale? Y ya lo dejamos aquí. La malaquita. La malaquita nos habla también de transformaciones. Vas a ver mucha gente transformada. Mira, la malaquita nos habla de gente transformada. Personas que a lo mejor en otra vida o en otro tiempo se habían portado mal contigo, vas a ver que van a venir como si fueran, pues eso, cabritillos, ¿vale? Porque han pasado la ceca y la meca en su vida en este tiempo que han estado contigo y necesitan de tu amor, sobre todo de tu compasión. No saben vivir ahora. O sea, es como si les pesara algo. Tienen un pesar muy grande si no están a bien contigo. Eso ya es tu elección. Pero que sí, están con esa energía. Están muy bajas. Porque han visto realmente cuando se han sentido que no estaban en tu energía, se han sentido, pues eso, maltratados en el sentido no bien queridos, se han sentido como usados incluso por intereses. Ha visto la maldad esa persona que no la tenía contigo cuando estaba contigo. Y ahora, pues, es como especie de un credo, ¿no? De una cosa de decir, le tenía fe a Acuario, le tenía amor y no sé por qué me perdí. Me dejé de su lado, me alejé de su lado y me he sentido perdido. Y ahora vuelvo a ti para que me enseñen la sabía del amor, la compasión, el altruismo, esas cosas buenas que tienen la energía blanca de Acuario, ¿vale? También son energías que van a venir esta semana, Acuario, también para ti. Bueno, lo dejamos aquí, Acuario. Muchísimas gracias por estar, de verdad que sí, te mando un beso muy grande. Y ya de aquí a allá, ya empezamos lo que es las tiradas y todo lo que viene. Y los rituales, claro que sí. Acuario, te mando un beso, muchas gracias por los comentarios, de verdad que sí. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias.